Una vez al año, millones de personas de todo el mundo disfrutan uno de los acontecimientos deportivos más esperados, la Super Bowl. Este enfrentamiento deportivo estadounidense mueve millones de dólares a nivel mundial, y los anuncios que se transmiten antes, durante y después de la inauguración generan igual interés que los partidos que se disputan. Se trata de los spots más caros, más vistos y más comentados del año. Te presentamos los tres videos más sexys que se transmitieron durante la inauguración. La retaguardia más famosa del mundo no podía faltar a la cita de la Super Bowl. En el spot, Kim Kardashian se convierte en la cara para anunciar una compañía de móviles. El anuncio muestra a Kim tomándose selfies en diferentes lugares y actividades. Uno de los anuncios más esperados fue el de las chicas de Los Ángeles de Victoria Secret, aprovechando la proximidad de San Valentín, para advertir a los espectadores que el verdadero juego está a punto de empezar. Y finalmente, una cadena de comidas preparó un sexy comercial con la modelo Charlotte McKinney, supuestamente desnuda, pero al final se descubre lo que porta y lo que come al caminar en un mercado. El comercial promociona la nueva hamburguesa al natural, que no contiene antibióticos, hormonas ni esteroides. En mi 100% all-natural, juicy, grass-fed beef. Introducing the all-natural burger, the first ever in fact.